Bienvenidos a Gran Bartender, quinta temporada de este hermoso programa en el que buscamos al mejor cantinero o cantinera de la República Argentina. Tenemos un premio que es realmente espectacular. Un viaje a Italia por una semana para conocer la tierra donde se originó la Casa Gancia. Nuestro excelentísimo jurado, Inés de los Santos. No se olviden que la coctelería es un arte. ¡Muna Calosi! ¡Bienvenida! Con elegancia y una buena sonrisa. ¡Fede Cuco! Es el momento de llevar al límite su inspiración. Esta ficha dorada les va a dar grandes beneficios para el próximo programa. Están lejos de lo que estamos buscando. Pero tenemos una medalla dorada. El frío, la temperatura, se nos está muy bien. La medalla dorada, la medalla de honor. Es obvio que hoy se la lleva. Ahora sí, arrancamos. Quinta temporada de Gran Bartender. Desde este sábado a la medianoche. Gran Bartender. Nueva temporada por Telefe. Mirálo también en Pluto TV. Andrea, Santi, bienvenidos. Cinco años. Algo que dure cinco temporadas en la televisión argentina es una especie de milagro. Sí. ¿Qué tuvieron suerte? ¿Lo pensaron bien? La marca, Santi, se portó como corresponde. El medio, Andrea, se portó como corresponde. Hicieron todo bien. ¿Cómo fue? ¿O cómo es? Sí, son cinco años. Ya va la quinta temporada del formato reality. Pero además en pandemia tuvimos una readaptación del formato para poder seguirlo haciendo. Lo seguimos haciendo durante los dos años. Así que ya es el séptimo año que estamos produciendo con Telefe este reality. Y no, no es magia. Para nada. Esa arrancó como una idea ya hace, sí, siete, ocho años. Más también, quizás. Y luego le dio toda la forma el equipo de producción de Telefe. Y yo estoy diciendo, bueno, acá Santi te va a explicar mucho mejor que yo cómo trabajan y cómo nos brindan estas soluciones a objetivos que nosotros teníamos que era poder acercar. Como un objetivo amplio, poder acercar la coctelería y nuestras marcas de una forma lúdica, divertida, a todas las mesas de todos los argentinos. Llegar a todas las casas. Así que fue un desafío gigante que lo mantuvimos durante ya ocho años. Y ahora en esta ya, el año pasado, retomamos el formato reality, que estuvo espectacular. Nos trajo, la verdad, unas sorpresas. Nosotros estamos muy contentos con los resultados. Tuvimos una nominación para los Martín Fierro. Se inauguró esta categoría de Brand Content. Y lo vamos viendo también año tras año por la cantidad de participantes que se están anotando de todas las provincias. Este año sumamos a Uruguay también para que pueda participar, porque era muchísima la participación. Así que esto, además de poder hablarle a nuestros consumidores, le podemos hablar de una manera divertida y lúdica. Y darles visibilidad también a toda la comunidad de bartenders. Para nosotros esto es muy importante. Argentina tiene un lugar en el mundo de la coctelería argentina súper destacada, con personajes como Inés de los Santos, como Fede Q, como Naga Lossi, que son los jurados. Y le queríamos dar esta visibilidad masiva, esta llegada masiva a través de la pantalla de Telefe, para también poder ponerla en valor. Para nosotros es muy importante. Estamos participando con Gansia, que es nuestro main sponsor, pero a su vez tenemos todo el porfolio de aperitivos argentinos, de nuestros socios como Bacardí, Martín y Bombay Sapphire. Distel con Amarula. Y esperamos que las próximas emisiones también las podamos regionalizar. Vamos para ahí. Creo que es lo que todos queremos. Es más, tuvimos un antecedente en el medio de una versión con Chile y Uruguay. Así que sí, es un producto que se sostiene en el tiempo porque entretiene honestamente a la audiencia. Estoy tratando de recordar el año exacto, creo que fue 2015. 2015. Y como a veces las restricciones se transforman en oportunidades. Estábamos explorando trabajar en Masterchef. En ese momento había algunas restricciones vinculadas al alcohol. Y bueno, creamos este contenido y dijimos, bueno, vamos a hacer en conjunto un desafío para elegir el mejor bartender argentina. Y bueno, conectó con la gente, con nuestro público en un horario pertinente. Va los sábados a la medianoche, que también tiene que ver por ahí con la conciencia de consumo o encontrar a la gente en ese momento para estar receptivos a las propuestas que le da el programa. Y hemos ido construyendo año tras año. Como digo yo, co-creando y al final del día es, creo que es un muy buen ejemplo de, no importa de dónde nacen las ideas, ¿no? Pueden venir de una agencia, de un director, de una marca. Al final del día lo que importa es si conecta con la audiencia. Y este es un ejemplo que conectó con la audiencia, que lo entretiene, que se divierte, que obviamente también trabaja otras aristas que entiendo son relevantes para Gansia, que tiene que ver con el consumo responsable, con otras dimensiones del negocio. Y nosotros estamos muy cómodos y muy confortables trabajando con ellos. Permitidme que no coincide en algo. Dale. Sí importa de dónde vienen las ideas. Y en un mundo donde se estaban acostumbrados las marcas a recurrir a las agencias de publicidad, a que sean las usinas de creatividad y de ideas, hoy los medios se han convertido en un competidor porque creo que comprenden mejor que las agencias de publicidad las necesidades de la gente porque conocen mejor el 360 del negocio y entiendo en esto que es un nuevo producto en los últimos años. El ejemplo con Gansia debe ser un ejemplo que ustedes los deben mostrar a las otras categorías con cierto orgullo, ¿no es cierto? 100%. Por ahí la respuesta fue desde mi ombligo cuando dije no importa. Fuiste correcto, fuiste correcto, fuiste el responsable. No, lo hablaba desde nuestra propuesta, de que estamos más acostumbrados a recibir una propuesta de una productora. O de una productora. O de una productora, o mismo de nuestra fábrica, de nuestros equipos creativos. Y ya internamente nosotros, la respuesta vinculada no importa a dónde viene, tiene que ver que pueden hacer de una marca, pueden hacer de un talento, pueden hacer un celebrity. Y en definitiva lo importante es el valor de esa idea, no de dónde vino. Y la programación de Telefe la tomó como una idea propia, como si hubiese sido nuestra factor. Y se produce dentro de los estudios, tiene su lanzamiento de prensa en otros estudios, tiene su lugar en la grilla. Lo tratamos como un producto que históricamente nacían desde nuestra fábrica y hoy los co-creamos con marcas. Sí, sí, es un muy buen ejemplo y ha sido inspirador para otros formatos con otras marcas. Fue pionero, claramente fui pionero. Y creo que lo que también es interesante es que ustedes, los medios, conocen pequeños secretos, pequeños detalles que a veces hacen la gran diferencia. Entonces entiendo que ustedes, los anunciantes o las marcas, deben estar tranquilas en que tienen todos los frentes cubiertos. Es como que entras a un lugar y que te resuelven todos. Totalmente. El equipo que tiene Telefe, que tiene Paramount, con el que trabajamos, es megaprofesional en todos los aspectos. La parte técnica, la ambientación, el estudio es increíble. Cada año lo van superando. Nos sorprendemos también. Vemos cómo se ve, la calidad. Que tengan tanto en cuenta a su audiencia, que le quieran llevar formatos de calidad. Para nosotros eso es fundamental y además nos da un alivio impresionante. Además, trabajamos mucho en conjunto. Nos escuchan, ven cuáles son nuestras necesidades, si hay que cambiar algo. Bueno, lo vemos. Trabajamos muchísimo en conjunto. Ya se generó un equipo de mucha confianza y que ya entendemos cuál es el timing, para dónde queremos ir, dónde queremos crecer, etc. Pero es un equipo súper profesional, sí. Desde mi punto de vista de consumidor, no muy avesado, pero bueno, me gusta. Entiendo también que es un aporte para la industria, ¿no? Totalmente. ¿Para la categoría? Sí, para la categoría te marca claramente un benchmark. Fue pionero en el tipo de contenido, pero además para la categoría existen los concursos de bartenders. Nosotros hacíamos uno con el Bacardi Legacy, que se hacía a nivel global, lo hacíamos aquí en Argentina. Y también un poco la idea nace de cómo llevamos este concurso, que es tan relevante para la comunidad de coctelería, de bartenders, etc. ¿Cómo podemos llevarlo al consumidor? Porque no estaba pensado, ese tipo de concursos que ya existen no están pensados para el consumidor. Están pensados para la comunidad de bartenders. Así que ese fue como el gran desafío, ver que nosotros veíamos que algo pasaba ahí, que era súper interesante. Obviamente sabiendo que existían los masterchefs, cómo le iba la gastronomía, todo el boom que se estaba produciendo aquí también con la feria Masticar, por ejemplo. Estábamos viendo que había un boom de la gastronomía y que en la coctelería estaba pasando algo también. Pero bueno, había que darle ese empujón. Nosotros como desde CEPAS decidimos dar ese paso, pero bueno, necesitábamos obviamente un partner de estas características. Santi por ahí está siendo un poco humilde, yo no lo voy a hacer tanto, pero está midiendo muy bien. Estamos todo el año pasado, también los dos años de pandemia, ganamos nuestra franja cómodamente. Es un horario donde ya se impuso. Y también estamos viendo que nos están acompañando los números en todo lo que es el on-demand. En Pluto TV se puede ver, tiene su propio canal y le está yendo también muy bien en YouTube. La última, Andrea, sería, ¿cómo hacer para manejar al mismo tiempo tantas marcas como las de CEPAS? Con un gran equipo. Es imposible. Con un equipo también muy competitivo, profesional, súper inspirado y también con obviamente teniendo buenos proveedores, buenos partners, haciendo alianzas a largo plazo. Nosotros ya descansamos, ya sabemos, si bien sabemos qué gran bartender el año que viene queremos algo más y todos los años queremos algo más, sabemos, esto y en el resto de nuestros proyectos, que tenemos una base súper sólida y que lo podemos ir challengeando. Pero bueno, sí, con un buen equipo. Bueno, Santi, vas a seguir informándonos lo que estás... Yo te sigo, ¿viste? Sé que voy a caminos interesantes. Así que en cuanto aparezca alguna otra cosa... Dale, a ver, digo, tomando un poco lo que decía André de... Nosotros en el 2014 dijimos que queremos ser la casa de los branded content. Era como el claim de lo que queríamos ser. Y este es uno de... Para mí el mejor ejemplo en términos de continuidad y de cómo fue creciendo. Y vos decías, es necesario un cliente que trabaje bien. Ella también es humilde, pero hay que saber soltar, hay que tomar riesgos. Totalmente. Hay que trabajar colaborativamente, cooperativamente. Cuando hemos tenido capítulos de consumo responsable, ha entrado una terminal de autos, también se han integrado, o la acción se ha ido al trade. Y digo, de alguna manera estamos todo el tiempo, o regionalizarlo, estamos buscando en conjunto cómo este contenido crece. Para optimizarlo. Y obviamente gran parte del esfuerzo lo hace el grupo CEPAS, pero con una cabeza fresca y siempre buscando otros socios y oportunidades en conjunto para llevarlo al siguiente nivel. Así que ahí vamos a estar con eso y con otros proyectos para, de alguna manera, enriquecer la grilla con otras propuestas que de vuelta. Por ahí no nacen del... Estrictamente la primera semilla no está en el equipo de programación, sino que viene de alguna marca con alguna inquietud o iniciativa para llegar a sus consumidores o sus clientes. Andrea, felicitaciones. Muchas gracias. Un abrazo grande a Juan, que siempre estamos en contacto. Le digo, está de viaje. Y bueno, Telefe está cerca, San Fernando, Martínez. Estamos cerca. Estamos cerca, así que estamos bien. Y también un abrazo para Darío, que acaba de ser... Promovido. Promovido. Muy meritorio. Muy meritorio. A lo largo del estudio a nivel regional y obviamente el liderazgo de las estaciones de Frito Real en Argentina y Chile, así que... Las presentaciones de ustedes meten miedo, así que... Están buenos, están por el buen camino. Sí, estamos... Tratamos de sostener un estándar de calidad aún en un contexto complejo. Ayer Got Talent fue un ejemplo. Siempre la vara la ponemos un poco más arriba. Para seguir produciendo contenido de calidad. Argentina tiene el talento y las capacidades para hacerlo y Darío Néstor nos presiona mucho en el buen sentido para nunca bajar la vara de calidad. Nos vemos en la próxima. Dale, gracias. Ya volvemos. Gracias. 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 Gracias.